La canción de los temas de Alejandro, Grupo Gente Nueva A la chola que le duele el cucharón Se llama, se titula Por Amarte De los temas que trabaja Sonido Pirata Ahí sale esa canción que le duele el cucharón A la famosa cholondrina Grupo Gente Nueva Se llama Por Amarte Vamos a bailarla Todo el mundo arriba, ándale chola Grupo Gente Nueva Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Venga ese sabor Que bonito tema, que bonita canción Que bonito tema, se llama Por Amarte Eh, 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 eh Se que ya no me quiere Toda mi gente de Celaya, Guanajuato Ya sea con nosotros Ya está bailando mi cariquita Eh, 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 eh Ya no más, el paso de la canica, directo al hoyo No te puedo olvidar, no quiero entender mi corazón Escucha nuestra, que bonita canción, que bonito tema Se llama Por Amarte Producción Spredy, siempre un paso adelante Para el acto Inchagi, sonido Kennedy, atriz con Lupita Alberto, la voz, hoy con pirata Hoy no más Hoy no más Sabroso Allá no es misterioso Llevas todo E, 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 e Y te amo Te amo ¡Gente Nueva! ¡Gente Nueva! ¡Gente Nueva! Ya llegó profesiones del Boricua Ya llegó el famoso Fer Ya nos acompaña ¡Venga en sus aban! Sé que ya no me quiere ¡Esa no! No encuentro razón ¡Venga en sus aban! ¡Ey, e, 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 e! Ya llegó Santi, la pequeña Renata La princesa Laura Hasta Tliz con ¡Noventa! ¡Venga en sus aban! ¡Ya llegamos! No te puedo olvidar No quiero entender mi corazón El famoso Boricua ¿Cómo estás? El pequeño Fer Producción Spready Siempre un paso adelante Siempre pirata y maligno ¡Sí señor! El señor Rafael Palma La señora Leo ¡Uh, uh, uh! Mira nomás ¡Eh, e, 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 e! ¡Venga en sus aban! ¡Taca, taca, 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 taca! Ya está bailando la Cholondriquis ¿Dónde andan mis muéganos? ¿Dónde andas papá? ¡Ah, ah, ah, ah! Sin bailar La Cholondriquis Que más es la de Jalindri Con producción es previa Con producción es previa Se llevó todo Bocho Te dejó sin arra Tú Por amarte Yo he perdido todo Que me has hecho mi amor Tú Tú A Kiko Tú te marchas A Kiko Te das todo Para Changuillo Para su esposa Juanita Cura 20 Saludos para Casper Arriba los vijos Siento Por amarte Yo he perdido todo Que me has hecho mi amor Tú Tú Ah, Chelsea Tú te marchas Y te llevas todo Ya llegó la banda Caifanes El Dano Tú El Borrega Es el Boricua El Dano El J Y el Bobo Siempre La Colonia Revolución De San Carlos